¡Hola a todos! Bienvenidos a un video más en mi canal. Antes de empezar este video quiero decirles que la serie Super Mario Odyssey la vamos a estar haciendo en Twitch en vivo durante cap de episodios muy largos dentro de lo que llamamos la Mariatón. Así que vayan a twitch.tv slash 8bitzr o simplemente busquen 8bitzr en Twitch y nos van a encontrar. Síganos y estén pendientes el viernes para el inicio de la Mariatón. Además en este canal se van a estar publicando los highlights o las cosas más divertidas y geniales y extrañas que vayamos encontrando día con día. Así que estén pendientes para Mario Odyssey en este canal y en Twitch. ¡Hola a todos! Bienvenidos a un video más de Pokémon GO y esta vez es una noticia bastante rápida y es que este domingo, este domingo, la semana en unos días vamos a hacer otra Pokéqueda más. Vamos a tener una Pokéqueda de Halloween. Así que lleven sus disfraces. No, mentira. Si alguien va con disfraz se gana Pokémonedas. Sí. Y bueno, es que vamos a tener este domingo 29 una quedada nuevamente, como les dije, de Halloween para aprovechar el evento particularmente. Obviamente si encontramos un Entei o algo por el estilo, vamos a ir por él porque también yo personalmente no he tenido chance de jugar contra muchos Enteis. Contra uno de hecho solamente y fue el que atrapé. No, mentira, contra dos porque hay uno que se me escapó. En fin, ven a lo que me refiero. No he tenido mucho chance por la época, pero quiero tener el chance además que si es como ustedes todavía más genial. Así que eso, más intentar los Sables Shinies, más conseguir cosas nuevas, más dobles caramelos, pasar un buen rato como siempre es la idea. Espero que se lleguen por allá. A partir de las entre 11.30 a 12 es cuando estamos esperando a la gente en el obelisco de la sabana. Ya saben dónde es. Y luego vamos a estar dando vueltas por ahí, así que no. Así que los espero por allá. Nos vemos en el próximo video y el domingo. Adiós. ¡Gracias!